Ahora en Tuxban Jalisco llegó el sabor más mexicano, taquería El Erratero y algo más. Te invitamos a nuestra gran inauguración este jueves 14 de febrero a partir de las 3 de la tarde, donde tendremos una gran variedad de los tacos que a ti te encantan. Y como promoción especial de inauguración, los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de febrero, tacos al 2x1, así es, tacos al 2x1, solamente de pastor, suadero, tripa, cabeza y longaniza. Asimismo tendremos más antojitos como cringas, alambres y tacos de bistec. Ven, te esperamos con toda tu familia, estamos en Zaragoza número 90 en Tuxban Jalisco. Ahora ya lo sabes, para comer deliciosos tacos, vente a taquería El Erradero. Y algo más.